Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, pues hoy las candidatas, Xochitl Galvez, de Fuerza y Corazón por México, PAMPER, DEPRI y Claudia Chainbaum, de Morena, PT y Verde, presentaron sus propuestas de seguridad. Ojo, propósito que la mañana hablábamos de las encuestas, que uno de los grandes temas, además de la economía, es la inseguridad en nuestro país, en la agenda de los electores. La candidata Xochitl Galvez Ruiz, en una conferencia de prensa que denominó Sin Miedo a la Verdad, este lunes en la alcaldía, Miguel Hidalgo, pues dio a conocer sus puntos en el tema de seguridad. Entre otros puntos, mencionó actuar con toda la fuerza y capacidad del Estado, ninguna cortesía al crimen organizado, recuperar el respeto por la vocación, perdón, de las Fuerzas Armadas, retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles, y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales, nuevas policías con poder para vencer al crimen, un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz, justicia, duplicar el número de fiscales locales y federales, así como juzgadores, inversión en laboratorios forenses para la identificación de cuerpos, más peritos, resolver el rezago en la impartición de justicia, volver a la Guardia Nacional, realmente guardia y realmente nacional, uso de la tecnología e inteligencia, construir al menos una prisión de máxima seguridad y alta tecnología, señala que las prisiones federales podrían recibir personas de alto nivel de peligrosidad en una tarea coordinada con los gobiernos estatales, derechos humanos como garantía de paz, atención a víctimas, construcción de un tejido social sólido, prensa libre, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad, en tanto que Claudia Chaimán, de gira por Jalisco, prometió recuperar el tren de pasajeros de Guadalajara, limpiar el río Santiago y abrir espacios para la inversión, presentó también su propuesta para seguridad y en este sentido, pues hizo algunas menciones justamente y compromisos con los mexicanos, entre otras cosas, hablando de las líneas generales de seguridad y justicia, Claudia, pues dijo también que considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear un sistema nacional de inteligencia, diseñar un plan integral del combate al crimen organizado, que investigue las finanzas del crimen a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, también reiteró su propuesta para que el titular de la FGR sea parte del Gabinete de Seguridad, llevar en términos legales la coordinación de la Fiscalía, vamos a invitar al Fiscal General de la República, sea parte del Gabinete, también Omar García Harfus detalló que el proyecto contempla instaurar vigilancia en carreteras mediante equipo especial de la Guardia Nacional, escogido por la Secretaría de la Defensa, un plan integral de combate al crimen organizado, atacar las finanzas a través de la UIF, y bueno, entre otras líneas que estuvo socializando desde este fin de semana Claudia Sheinbaum en Milton Rojo. Bueno, ¿qué podemos ver? Ya lo que comentamos la otra vez cuando sacó el espódese de abrazo a los jóvenes y a los delincuentes de cero impunidad, me refiero a la doctora Sheinbaum, ya empieza el desmarque, entonces vean cómo en esta parte del plan de seguridad... ¿El desmarque con López Obrador? El desmarque con López Obrador, Obrador, podremos decir el desmarque ideológico, ¿por qué? Porque la ideología del Obradorato es abrazos no balazos, esta política humanista donde los delincuentes tienen derechos, bla, 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 y que hay gente de Morena que te lo repiten y lo creen. Y que ellos sienten que la mamá y la abuelita son los únicos que los pueden regañar a los delincuentes. Así es, y defienden esa política, hay gente, te digo, a mí me ha tocado gente de Morena que la defiende, pero bueno, ya aquí vemos a la universitaria, a la científica, o diciendo, eh, espérame, ¿qué hay que hacer? Número uno, la inteligencia, el uso de la inteligencia en las cuestiones criminales. Y que dice, ah, bueno, vamos a crear el Sistema Nacional de Inteligencia, como lo entiendo yo como un aparato en el cual se eleja el rector del gabinete de seguridad y que le esté proveyendo más información y como un ente de planeación del esquema de seguridad y de inteligencia que tienen ya las instituciones actuales, ¿no? Entonces, así como que el Sistema Nacional de Inteligencia sería esa parte rectora y planeadora, ¿para qué? Para ir yendo sobre los temas de seguridad en el país. Y obviamente, por territorios. Luego habla, ¿qué habla? Ah, la UIF, vamos a meter este tema de cortar ductos financieros a tales o cuales entidades, no entidades, grupos criminales, organizaciones criminales. Entonces, y frenar el flujo de armas. Entonces, trae un discurso más estructurado, la doctora Sheinbaum, como que sí hay una comunidad de inteligencia diciéndole, oiga, así, 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 o sea, cuadros que saben de inteligencia sobre este tema, o sea, se ve. Luego, te vas al plan de Xochitl y el plan de Xochitl como que es nada más buenos deseos. O sea, ah, un gran acuerdo nacional para convocar a los tres órdenes de gobierno. Ah, duplicar el número de ministerios públicos locales y federales. Ah, volver la Guardia Nacional, realmente una Guardia Nacional, o sea, no sale de lo mismo. Pues, o sea, no da puntos así precisos. Y quieras o no, Sheinbaum como que dice, yo la política humanista no la voy a seguir esa de abrazos no balazos. No, voy a ir cerrando el paso a este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque sí entiende ella que el primer año tiene que tener la gobernabilidad del país. ¿Por qué? Porque a como va a entregar el presidente y con la vorágine de inseguridad que puede irse desplazando a la alza, vean cómo está la situación en algunos estados donde, pues, obviamente han matado candidatos. Y esto está generando, pues, un cierto esquema de inseguridad donde el presidente, cuando toca el tema de seguridad, que dice, vamos bien, vamos bien, no hay problema, no hay esto, no hay lo otro. Entonces, eso los candidatos de Moreno no lo pueden replicar. Por eso la doctora Sheinbaum sale y sale con una propuesta dentro del rubro de inteligencia muy científica, muy, muy bien elaborada, muy bien detallada. Y Xochitl nomás los escopetazos. Atención a la víctima, será una prioridad de Estado. O sea, ¿eso qué? Pues, o sea, digo, está bien, pues, pero ¿cómo lo van a hacer? Son cosas que se requieren, ¿no? Son cosas que se requieren. Como el penal de máxima seguridad. Así es, pero lo dejan así muy, muy, muy general. Y ya Sheinbaum empieza a pegar tiros de precisión en cuanto a los temas de seguridad. ¿Y qué pasa? Pues, trae a un símbolo, que es Omar García Harfuch, que, pues, no lo pudo hacer candidato a jefe de gobierno, pero bueno, ahí lo trae. Pero aún así, todavía en Ciudad de México, el gran pendiente fue la seguridad. Javier Cabrera, ¿tu punto de vista? Sin embargo, varios programas, algunos ya están en vigor o algunos ya se están a echar a andar y algunos ya forman parte de las estrategias que tampoco han funcionado. El tema de la colaboración entre todas las fuerzas policíacas. Y es lo que habla ella, de que tanto la federación como los estados y los municipios intervengan en delitos. Y esto se hace actualmente. Además, los gobernadores continuamente por regiones están firmando convenios de colaboración con entidades federativas para, bueno, enfrentar en forma conjunta y poder perseguir fuera de su territorio a los delincuentes. Estamos viendo de algunos casos que se han dado, sobre todo entre Durango y Sinaloa, que han funcionado, pero nosotros no han funcionado. El tema de la seguridad en las carreteras, esto ya fue filtrado. Es una información que trae una propuesta que trae sobre todo la Marina, pero habrá que tener mucho ojo porque también tiene que ver algo que también les va a representar un ingreso adicional. El tema del cambio de placas de circulación con unos nuevos sistemas de holograma que puedes detectar inmediatamente si esas placas corresponden al vehículo y si ese vehículo ha sido reportado como robado. Hay que recordar que en el pasado nos vendieron esto con los hologramas de los arcos a las fueras de las ciudades y tú no te explicas cómo sacan los vehículos del país, no del Estado, del país a otras partes del mundo, vehículos robados. Por tierra y por agua, ¿no? Se dice que por vía Mazatlán, ahí lo suben. Bueno, si salen de Culiacán o salen de otro municipio, ¿por qué no los detectan estos famosos arcos? Entonces, al momento de hacer un cambio de placas, incluso esto ya algunos funcionarios, algunos funcionarios de Marina ya lo dieron a conocer. Bueno, es solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque es la encargada del tema de las placas a nivel nacional que les autoriza a cada entidad federativa el modelo y el tipo de placas que deben ser. Debe ser toda una normatividad y la SCT es la responsable a través de las entidades federativas y esto tiene un costo para los propietarios de vehículos. Recordar cuando se cambiaron aquí las placas de circulación que a nivel nacional eran definitivas y nos fueron cambiando por otro tipo de modelo. Cada una de las entidades le dio sus características y esto representó que tenías que pagar nuevas placas y se acabó el tema de las indefinidas. Antes ya las podías poner hoy cada año tienes que ir a pagar una renovación. Esta es parte de una estrategia que se va conociendo de lo que va diciendo. El tema también de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera es un tema ya muy viejo. Es un tema que en sexenios pasados se ha cuestionado mucho al gobierno federal porque a través de la Secretaría de Hacienda no golpea directamente las fuertes de financiamiento de los grupos delictivos, que es donde lo podía golpear mucho. Quita la estructura o la fuerza financiera y vas a ir debilitándolo poco a poco. El problema es el entramado que han ido formando las organizaciones delictivas a dimer mundial que no es muy fácil para los países poder estar detectando y determinar el famoso lavado de dinero. Es una buena idea y el tema de la inteligencia. Volver nuevamente al viejo sistema de que tenía este país, de tener una inteligencia de saber qué sucedía diariamente en el país, en cada una de las regiones y poder tomar medidas. El incorporar a la PGR al tema del Gabinete de Seguridad, del Gabinete de Seguridad, ¿cuáles han sido los resultados? Esa es la pregunta que se hace desde sexenios pasados. ¿En qué nos han resuelto la problemática en general? Pues habría que revisarlo porque, pues, acuérdate que se les incorporó hace muchísimos, muchísimos años, y en lo local también. Y de acuerdo al sexenio, pues muchas veces hasta se empalman en fusiones. Ha ocurrido aquí con la policía judicial, ministerial, hoy de investigación, con la estatal en diferentes ocasiones. Francisco, tu punto de vista. Mira, este es un juego tonto, de jugar al gato y al ratón, en este y otros temas. Todo el que aspire a gobernar este país sabe perfectamente bien cuáles son los problemas al día. Yo no sé para qué le hacen tanto al loco, si ya saben la realidad, ya tienen los datos, la estadística, todo. Los mismos que están en el poder y los que no están en el poder también. Entonces, como dice Cabrera, esta unidad de inteligencia, pues, data de hace varios sexenios. No es algo nuevo. Inclusive, si analizamos Cabrera, amigo del auditorio, en capturas de grandes capos, que se habla de que les decomisaron esto más esto más esto, al paso del tiempo, les tienen que regresar casi todo. La mayoría de Sinaloa les han regresado casi todo. Casi todo, efectivamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por la ingeniería administrativa, por la corrupción, por lo que usted quiera y mande. Entonces, no hay voluntad, no hay esa voluntad que debe tener el Estado mexicano, entiéndase como el gobierno que tiene más poder, que es el gobierno federal, de hacer las cosas como debe de ser. Es decir, el presidente López Obrador presume de algo que tiene razón, que nadie en este mundo, ningún mandatario, a las seis de la mañana o cinco y media de la mañana debe estar reunido por su gabinete de seguridad. Muy bien, muy aplaudible esa situación. El problema entonces, ¿por qué? Si todos los días se reúne ese gabinete, ¿por qué se ha incrementado tanto la inseguridad y los homicidios dolosos en México? Ya la cifra que tiene actualmente el presidente de homicidios dolosos ya superó a todos los sexenios. Es decir, la política de abrazos no balazos, pues, ante los ojos de todos, pues, no ha funcionado como tal. Por eso, la candidata de Morena, Claudia Sherman, dice, abrazos y no me acuerdo qué más, Milton, para los jóvenes. Abrazos para los jóvenes y ser impunidad para los delincuentes. Ser impunidad para los delincuentes. Es decir, empieza un cambio, pero es campaña, pues, entonces, esa es campaña. Pero por algo lo está diciendo, porque tiene medido que no están contentos de los mexicanos. Ah, bueno. Como diciendo, oiga, sí, respeto al presidente, pero traigo tres cositas, ¿no? Lo que pasa es que desde que se mide el humor social, pues, obviamente, si tú andas buscando el poder, tienes que ver qué es lo que más le molesta a los ciudadanos, qué es lo que más demandan, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí puedes dar tiros de precisión. ¿Por qué? Porque en el caso del presidente López Obrador, durante 18 años, nos dijo que él tenía las soluciones a este país, a los problemas más graves de este país. Pero llega y, vean ustedes qué curioso, le echa la culpa al pasado, a Felipe Calderón, a Cedillo, ya ves que se va hasta Salinas, pero no tocó ni con el pétalo de una rosa al presidente más reciente, que fue Enrique Peña Nieto, considerado uno de los peores presidentes que ha tenido México y más corrupto, hoy denominado en los labios del presidente López Obrador, como el licenciado Peña y demócrata. Te iba a preguntar, ¿por quién? Ah, bueno, entonces, lo que no se vale es que busquen el poder, saben cuál es, como dicen ellos, la problemática, y ya que llegan, en igual o en lugar de solucionar, oye, tienen todo el tiempo del mundo para planear y proyectar cómo agarrar el toro por los cuernos, pero eso de llegar y sentarte en el poder, y vas manejando y te llevas viendo por el retrovisor, bueno, pues entonces no llegas a ningún lado. Entonces, en este caso, no se trata únicamente de oír la verborrea que van a tener demagógica todos y todas las candidatas de todos los partidos, que nos digan nada más cómo piensan hacerle, porque dicen, ya tenemos la solución. Ah, sí, y si ha tenido la solución, ¿por qué no se le dijiste a tu jefe, que es el presidente, en el caso de Claudia Sheinbaum? Ella presume que en la Ciudad de México logró bajar los índices y todo eso. Bueno, entonces, ¿por qué no le dijo, oye, presidente, a mí me está dando resultado, hágale usted igual? Sí, pero vean ustedes, ¿de qué le sirvió eso a Claudia Sheinbaum tener de jefe de la policía Omar García Harfuch? Si cuando ella dijo, me gusta para que sea el candidato al gobierno de la Ciudad de México y gana la encuesta el muchacho con más del 40%, finalmente las sectas y camarillas, alas radicales, ¿no?, de Morena, dijeron, ¿no?, ¿y por qué? Que vaya acá, esta la señora Grugada, que hay que recordar de la época de Juanito, aquel dictapalab, ah, bueno, entonces, calladitos, se ven más bonitos, entonces, lo que ocupamos son que nos digan cómo le van a hacer, porque también nos prometieron que en este sexenio ya nadie se iba a ir a trabajar a Estados Unidos porque en tu casa, en tu rancho, en tu comunidad, ibas a tener el trabajo y la chamba segura. Vean ustedes el problema que hay de inmigración totalmente, es decir, es cierto, en seis años no se puede solucionar todo, o casi todo, entonces, que tengan mucho cuidado lo que anden prometiendo en campaña. Bueno, pero... Todos, ¿eh? No le podían dar a la señora todo, Francisco, ya le habían dado la candidatura presidencial, evidentemente, pues, la de la Ciudad de México no la podían dar también, ¿no? O sea, imagínate, pues, tampoco se trataba de eso, porque el que manda todavía está en Palacio Nacional. ¿Y el bastón de mando? Bueno, ese es como un pagaré que cobre efecto hasta después de que tome protesta a la señora. Como los pagarés que se imprimen en la campaña, si tú vas a aportar al partido, este pagaré a ser efectivo, Ya, pero ya que está en el poder. Pero hasta después, ya está en la prueba. Lo han hecho aquí a México. Y a veces nunca se cobra, ¿no? ¿Lo han hecho aquí en México? Te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Aquí en Sinaloa, tarjeta rosa. De Peña de Vé, no van a andar hablando, ¿no? Tarjeta rosa, sí, no sé cuántas cosas. Aquí en Sinaloa hubo un vale de ese tipo. Aquí también hubo vales, ¿no? Tarjetas hace algunos años. Francisco Treviño, muy buenas noches. Gracias, Francisco David Sazueta, desde la colonia Buenos Aires, en Culiacán. David, muchas gracias, acá en YouTube se ha conectado. Blanca, habla Luis Alberto, desde la colonia Aeropuerto, dice Culiacán. Ignacio López dice que él se registró, le decía a nuestra compañera Lucirene, para votar en los Estados Unidos. Hoy de WhatsApp, entonces me tocará votar por senador federal de Sinaloa y diputado federal. Y me gustaría escuchar. Los vamos a estar invitando a todos los candidatos. Mañana empezamos, por cierto, traemos ya una agenda. Totalmente de acuerdo con don Pancho en sus comentarios, dice José Román. Saludos a Norma Leticia. Y bueno, mucha gente que se está reportando a través de nuestras plataformas digitales. Por acá también nos dice Arturo Carrasco. En Culiacancito se aparece Jesucristo, dice. Frente a la casa de la mamá de Samuel García. Deberían la mandar un reportero, es un reflejo, dice. Saludos a Arturo. Martín Armenta, Kiko Zatarain. Saludos a Mario Huerta. No se puede desmarcar la señora de AMLO, si es una calca mal hecha, pero calca. José Roberto Espinosa. Saludos a los integrantes de la mesa de los Mochis. Lupita Sandoval, equipo de los analistas. Saludos. Marta Bel, también Claudia. No sale de lo mismo decir y repetir lo que Obrador le dice. Por favor, mejor que para que gobierne nuestro país, Ochil Galvez. Que tengan excelente noche. Gracias a Ferrer Ortega desde San Ignacio, Gil López. Bueno, en cuestión a Milton, dice que pide el voto por Morena. Yo creo que comentabas que la propuesta era más completa, ¿no? Era más completa, sí. Segundo punto de vista de Claudia Chainbaum. Sí, sí. Dice que si no es tinto el chaleco, dice Raúl Valdez. No, no, no. Bienvenido. Raúl Valdez dice, no hay que hacernos. Si gana Claudia, será un maximato. Obrador será muy señor. Acuérdense que será continuidad. También Marta Castro, saludos, un fuerte abrazo. José Juan Tadeo, reportándome desde el otro lado del río, dice. José Castellanos, en Estados Unidos, dice. Les ponen un vampiro si andan en la calle después de las 12 de la noche. Y los para la policía, dice, para revisión, dice. Alejandro Carlos, desde el bello Badiraguato. Les mando saludos a todos los integrantes de la mesa. Y bueno, saludos desde Escuinapa, dice Edgar Damián Polán. Ahorita le preguntamos a Pancho Edgar en la parte final. Milton, tú comentabas, la propuesta, al menos la que han dado hasta ahorita, Claudia y Xochitl, es más precisa la de Claudia. A mí se me hace más precisa la de la doctora Sheinbaum. Se vale. Ahora, en el informe de labores de la UIF, porque ella habla sobre la UIF y cerrar los controles financieros, sí hay que haber ciertos cambios legales. ¿Por qué? Porque tan solo en el informe de UIF de 2023, del 2014 al 2023, o sea, de cada 100 pesos que han congelado la UIF, han descongelado 88, ¿no? O sea, solamente el 12% de los recursos, del 100% que han congelado, solamente se mantienen congelados el 12%. ¿Y esto por qué ha sido? Pues obviamente por juicios, por garantía de audiencia, porque han explicado y se han desestimado la presencia. Hay que transformar a la UIF también, porque no es eficiente. Así es, hay que transformar a la UIF totalmente. Entonces, el discurso político también tiene que ir hacia allá, si quiere ser más precisa la doctora Sheinbaum. Ahora, en este gobierno se han congelado 43,578 cuentas en el sistema financiero, las cuales representan un monto de 33,900 millones de pesos. Sin embargo, dado los procedimientos jurídicos, se han desbloqueado 6,724 cuentas. De las cuales se han desbloqueado 20,241 millones de pesos. O sea, de 33,000, 20,000 millones se han descongelado. O sea, estamos hablando que hay que proveerle de dientes a la UIF. ¿Y por qué? Porque de una manera u otra no es tan efectivo ese cierre de ductos a ciertas entidades. ¿Por qué? Porque quieras o no, legalmente, pues le das la vuelta a eso. Y la UIF nomás, a tales o cuales, nada más, si a pantalla. Pero como que me parece a mí que ya le agarraron la medida a la poderosa UIF. Entonces, por eso la doctora Sheinbaum trae este tema. Digo, a mí, en cuanto a estas explicaciones sobre los temas de seguridad, la más convincento, la más coherente desde el punto de vista de la inteligencia, a mí se me hace mejor la de la doctora Sheinbaum. Digo, di estos datos de la UIF como para decir ahí, también tienen que reformar esta parte. Y doña Xochitl todavía como muy buenos deseos, pero no dice cómo. Habrá que estar pendientes, por supuesto, todavía nos restan más de 80 días de campaña. Javier. Así es, efectivamente, lo que queremos decir es que no nos vayan planteando qué es lo que piensan hacer, sino que nos vayan desenvolviendo y nos vayan aclarando cuáles son las acciones concretas en este tema. En este tema de la cuestión financiera tiene que ver con cuestiones de convenios internacionales. Es no solamente el buen deseo que tiene. México se había venido quedando rezagado en este tema de revisiones de los flujos de dinero que se manejan en este país. Y bueno, nos iban empezando a poner topes, no solamente Estados Unidos, sino países europeos, que tenemos que hacer cierto tipo de convenios para poder tener estas transacciones y el manejo de los recursos económicos. De ahí la unidad. Pero sí, efectivamente, requiere de mayor fuerza y de atribuciones de tipo legal. Pero en el caso de Sogil, lo que desea, yo creo que ella también necesita un grupo de asesores en esta materia y en varias materias para que nos vaya deslucidando qué es a su juicio lo que debe cambiar. Para que la cuestión, sobre todo, que tiene que ver con el tema de la seguridad y el tema económico, que son los temas que más preocupan a los mexicanos en estos momentos, según las encuestas, cuáles van a ser las acciones concretas y cómo piensa ella que debe hacer para tratar de convencer que sus proyectos políticos que va a impulsar son los mejores y que nos van a solucionar. O sea, el tema de la seguridad no solamente tiene que ver con el tema de los homicidios dolosos, sino hay otros delitos que han ido creciendo en varios estados, y Sinaloa es uno de ellos, el tema patrimonial. O sea, es cierto, el tema de los homicidios dolosos, Sinaloa ha venido bajando su tasa que llegó a más de dos mil hechos de violencia de este tipo, por lo menos en tres años, los últimos años de Jesús Aguilar Padilla y los primeros de Mario López Valdés. Bueno, es cierto, las estadísticas nos hablan de que los homicidios dolosos han bajado, aun cuando muchos piensan que esto no es real por el tema de los desaparecidos. Pero el tema de los desaparecidos legalmente no puede decir que están muertos estas personas, están en calidades no localizables. Entonces, estos temas que son los más importantes, debemos de ver cómo los piensa plantear cada uno de los candidatos, cómo la economía de los mexicanos va a mejorar con aumentos salariales, pero también cómo vas a tratar o intentar controlar los precios. Así es. Francisco, finalmente. Bueno, a ver, yo quisiera ver cuál de las candidatas, incluyendo al candidato de Movimiento Ciudadano, se atrevieran a decir, a ver, a ver, no podemos andar prometiendo esto más esto en el aspecto del manejo de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que se hacen las campañas políticas en México de parte de toda la partidocracia? Cada candidato a gobernador, a presidente, a alcaldía, a diputado, etcétera, le ponen un límite de gasto a su campaña. ¿Se respeta? No. En unas semanas se pueden acabar esos límites. Y lo demás, ¿cómo se hace? Con algo que se llama efectivo, cash. 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 Sobre sucos, amarillos, verdes, anaranjados, y maletas y maletas de dinero. Esto no es nada nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a creer en una clase política, del partido que sea, que hace campañas con dinero, pues mal habido, sucio, ¿no? Porque de algún lado tienen que pegar el tarascón todos los partidos. Ah, eso sí, si los agarran violando el límite o algo, pues nada más los multan. De ahí no pasa, ¿no? Ha habido anulaciones, lo más elevado ha sido anular gubernaturas, pero nunca se ha anulado una elección presidencial. ¿No? Entonces, hace falta, yo creo, también eso. Que en un momento determinado, pues, que el simple superar en un porcentaje X el gasto para una campaña presidencial dé lugar a anularla. Pero no. Vivimos en una especie de Indailandia democrático en nuestro país, donde a la hora de la hora, ya que pasa el vendaval de la elección, a ver, se ponen de acuerdo los propietarios de los partidos. A ver, ¿cuántos te tocaron a ti? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos? Ok, vámonos reuniendo para ahí, ¿no? Ponernos de acuerdo. Como cosa tuya. Como cosa tuya. O, ¿sabes qué? Mira, yo de repente te voy a poner, te voy a dar duro, ¿no? En unas cartitas que te mande públicamente, pero cuando me ocupes en la Cámara, le voy a decir a mis diputados y a mis senadores que voten por lo que tú me mandes. Yo entro al candidato y al rato declino, ¿no? Ah, eso. Bueno, nunca ha ocurrido, ¿verdad? De Dante Delgado no van a andar hablando, ¿no? Por favor. Ya te voy a hacer una que otra carta. Ya sí es. Entonces, ¿de dónde salen miles, miles, escúchense bien, de millones de pesos, digamos dólares, que se aplican en todas las campañas políticas, desde la presidencial, las gubernamentales, etcétera? O sea, a ver, entonces, ¿con qué cara hablan de que vamos a hacer esto? Que leo, leo, que leo de inteligencia financiera. Pamplinas. Esto es, vuelvo a decir, la Disneylandia democrática, o como dijo don Mario Vargas Llosa, seguimos siendo hoy por hoy la dictadura perfecta. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa, Mataril y Lirón. Milton, nos vamos. Pues, él se refería al prigobierno, pero realmente el sistema político mexicano tal cual. ¿Por qué? Velo, ¿cómo está? Calcado a réplica, a imagen y semejanza. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Javier. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, por acá alguna persona decía, pregúntale, Pancho, ¿con qué comida inició la semana? Edgar Damián Polanco. Ay, invitado. Edgar Damián Polanco. ¿Con qué lunes hoy? Comida inició la semana. Yo le puedo decir, mi querido Edgar. ¿Desayuno? ¿Unos chicharrones a la mexicana? ¿O no vivían? Sí, eran unos chicharrones a la mexicana, con fibra por un lado, nopales rancheros y calabacitas también. Tortillas recién hechas, café y al final un poquito de sandía. ¡Mmm, qué rica la sandía! Sí, por cierto. Muchas gracias, Francisco. Eso fue, despacito. Despacito. Invitado, no voy a decir. Todavía no hay invitados. ¿Puedes ustedes saber? ¿No hay invitados? ¿Soy un director? No, soy un director. No, no, director. Ah, ¿no resulta? No, no, nomás, sí. ¿Ya hay invitados, Pancho? Sí. ¿Esta noche cena, Pancho? Sí, en esta noche cena, Pancho. La señora de mesa, hoy candidata a la Cámara local, el Congreso, a la doctora María Teresa Guerra Ochoa. ¿Ya confirmó? ¿Ya confirmó? ¿Ya confirmó? Dijeron que ya confirmó. Muy bien. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Porque en esa faceta no habían estado, yo creo. No, efectivamente. Muy bien. Así es. Ay, te quiero ver, Francisco. Ay, te quiero ver. Como dijo el del meme. Ocupo ayuda. Al nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.